muy buenos días amigos muy buenos días qué tal espero que estéis todos muy bien estáis aquí en el canal de rosa de jericó hoy hemos cambiado un poquito el escenario porque vamos cambiando según las circunstancias como se vayan dando de acuerdo deciros que muchas gracias por estar aquí desde el punto donde me veáis y es en aquí es ese si en tu ciudad es invierno aquí es verano allí es primavera da lo mismo la cuestión es estar conectados con la energía todos juntos voy a hablar de géminis voy a hablar de géminis voy a hacer una tirada de amor de sentimientos cómo está esa persona por ti esa persona especial que tienes en tu corazón vamos a bueno vamos a conocerla un poquito mejor y qué intenciones también tiene contigo y para contigo también géminis vamos a preguntárselos a la carta del tarot y también vamos a los oráculos cómo va a ir esa relación o eso que estás empezando tan importante que que en principio pues todo anda marcha bien pero siempre vamos a preguntarle que si realmente cómo va a ir esa relación cómo va a ir esa relación que tú estás empezando con esta persona que a ti te agrada que a ti te gusta géminis esto es para ti con tu energía del aire por supuesto y gracias decirte que muchas gracias y decirte que también te invito a que te suscribas al canal al canal de rosa de grico que me gusta lo que queráis vamos vamos a preguntarle cómo está esa persona especial por ti géminis cómo está en sentimientos cómo está esa persona especial por ti cómo está qué energía tiene contigo para contigo qué intenciones tiene qué sentimientos tiene cómo va a ir contigo qué piensa de ti todas estas cositas lo vamos a ver aquí en el talón para géminis y con la energía del aire elemento aire planeta urano géminis sentimiento de emoción sentimiento y emoción patita también vamos a sacar vamos a sacar cinco cartitas y vamos a poner la quinta aquí vamos a ver géminis a ver qué nos quieren decir este tarot de que es el tarot del oro para que lo sepas es muy sentido y y bueno y ayuda mucho a los sentimientos que cómo está tu relación que siente esa persona por ti géminis qué siente por ti géminis tu persona especial la primera carta nos habla del mago la magia está en el aire nos habla del mago nos habla también de de que quizás a lo mejor hay alguna incomprensión o ha habido algún pues algún conflicto con esta persona también nos habla y bueno y te ha dado por pensar o a esa persona le ha dado por pensar que quizás no sois las personas correctas o algo os pasa o algo os falla si tenemos que preguntar por la energía de esta persona de tu persona especial nos habla de que quizás está muy bien contigo y y resulta la magia y resulta el amor entre vosotros pero hay conflictos quizás de ideas quizás de movimientos o que tú eres una persona que sabes organizar o creer tener a veces en momentos la razón esta persona es un poco más vacilante se tiene que pensar más las cosas es más lento que tú una cosa así también nos habla de pues quizás a lo mejor esta persona no sé si te lo ha dicho pero se tiene que ir se tiene que ir pero no sabe cómo decírtelo tiene que irse por o es un un problema de familia que tiene que ir a resolver o es un problema de dinero también o simplemente una circunstancia de dinero no nos habla de trabajo nos habla de que se va por un tiempo esto este amor va a hacer justicia este amor es positivo por su parte y si tú estás aquí viendo el vídeo te darás cuenta de que lo que vas buscando es sinceridad y que sea una persona de grandes sentimientos y que se pueda confiar sobre todo la carta del papa nos habla de consejo nos habla de una persona pues mayormente de tierra el papa el arqueotipo del papa nos habla de tierra nos habla de tauro nos habla de virgo nos habla también de capricornio son personas así que nos pueden dar estabilidad géminis porque a tu signo como aparte de ser germano porque es hermano tor le hace falta mucho lo que es la tierra tocar con los pies en el suelo y esta persona te va a dar mucha estabilidad tanto paz emocional como también estabilidad económica también lo tengo que decir es una persona muy ahorradora y tiene muchos posibles también sabe sacar de un lado poner en otro tiene muchos posibles nos habla y nos augura de una relación bastante estable géminis bastante estable es una persona que tendrá su manera de ser o su manera de sentir pero es una persona que está segura de los sentimientos que tiene contigo eres una persona muy agradable para él o para ella ¿vale? tiene las cosas muy claras quiere avanzar en muchas cosas contigo quizás es una persona que no puedes tener todo el tiempo que tú quisieras también porque me sale la carta del loco y la carta del loco nos hace a veces cuando nos sale una tirada de amor nos hace indecisión que a ti te hace la energía de que no estás seguro si esta persona con estas idas y venidas vuelva contigo estás un poco desconfiado si no, no estarías aquí viendo el vídeo ¿no? la carta del la carta del de copas la sota de copas nos habla de sentimientos nos habla de personas que con el tiempo sí que se va a abrir ese corazón que tú esperas esa emoción que tú esperas ese esa palabra de te amo que a lo mejor no te la he dicho todavía y es ahí donde a lo mejor no lleváis mucho tiempo lleváis un mes dos meses pero todavía esa palabra no ha salido de su boca y ese es el temor que tú también tienes pero tienes que darle tiempo a esta persona hay que darle tiempo porque es una persona que quiere estar seguro si realmente merece la pena todo esto que está haciendo también me habla tirado es una persona que no es muy joven es una persona entre 38 y 40 años más o menos y tú más o menos tendrás esa edad por ahí más o menos más o menos vamos a ver Géminis quiero decir más estas cartas que nos están bueno le estamos preguntando que esa persona especial que siente por ti Géminis vamos a ver que siente por ti esa persona especial estamos preguntando con tu energía que es el aire y tu planeta que es su horario vale vale lo que siente esa persona es que llegaría a formar una familia contigo sí lo tiene muy claro lo que pasa es que hay aspectos de su vida del pasado que tiene que superar tiene que creerse lo más que puede ser o sea quizás a lo mejor en otra relación fue tocado bastante los sentimientos o o se sintió vulnerable en unos sentimientos que como que lo modificaron o sea lo lo llevaron a un terreno pues que no tenía que no tenía ni voz ni voto en esa relación entonces necesita necesita cogerse algo muy fuerte o sea necesita ver que esa persona en este caso que eres tú que amas que luchas que es verdad o sea también necesita a ver necesita seguridad porque esta persona viene tocado del pasado y necesita seguridad pero la carta nos habla de familia nos habla de empezar algo nuevo incluso nos habla de añoranza quizás a lo mejor esto esto que esta persona quería en su pasado a lo mejor no pudo ser por circunstancias que no vamos a entrar aquí pero es lo que va buscando contigo una familia o poder ser padre o poder ser madre también porque esta persona no tiene hijos o al menos aquí no se ven ¿vale? me habla más bien incluso puede ser una persona que si ha tratado con los hijos han sido de su pareja o sea quiere decir que no por circunstancias no no pudo ser o pasó algo con esa pareja y no pudieron tener hijos propios ¿no? pues así y la luna pues nos habla también de eso ¿no? de que piensa también que a lo mejor antes de lanzarse a tus sentimientos tiene que conocerte bastante bien para que no se quede nada en el aire para que no se quede nada en el tintero la estrella nos habla de esperanza este hombre o esta mujer no va a perder la esperanza por ti no ni mucho menos y tiene muchas situaciones buenas para ti porque la estrella nos habla de esperanza pero nos habla de emotividad nos habla de buenos augurios nos habla de positividad nos habla de buenos sentimientos de personas nobles de corazón y tienes al lado al rey de copas una persona generosa una persona amable un poco cascarrabias también hay que decirlo de estas personas que siempre están protestando o algo así para que tú me entiendas pero noble de corazón que es lo que más importa mira y el tres de copas amigo de sus amigos quiere formar algo importante contigo al formar algo importante contigo quiere que te introduzcas en sus amistades en su familia que seas la o que seas tú para esta persona su pareja por todo de todo te quiere presentar como su compañera de vida o su compañero de vida para que tú me puedas entender vamos a ver que no quieren decir más las cartas bueno hay noticias que vienen y vienen buenas son buenas noticias que vas a recibir de esta persona te va a hablar como nunca al menos a ti te han hablado muy seriamente también muy estrictamente por decirlo así que todo va a decir bueno que todo no son flos y violas o sea te va a decir que sí que tienen un sentimiento puro contigo que quieren muchas cosas contigo que están el sol al lado porque te ama y te adora y aparte que le eres divertido le eres divertida le eres una persona con sentimiento le eres un amigo fiel una amiga fiel o sea le eres muchas cosas pero tiene que tiene que eso que experimentar ese cambio quizás a lo mejor tú ahora estás en una etapa de un sentimiento bastante alto y a esta persona le falta recorrer un poco más hasta llegar a tu altura no sé si me puedes entender el haz de oro nos habla de de buena fortuna con esta persona buenos trabajos buenos entendimientos de papeles buenas bueno en todo o sea el haz de oro nos dice un amor platónico un amor con todos los posibles aceptando realmente esta persona tiene una edad esta persona tiene problemas del pasado esta persona tiene que solucionar muchas cosas incluso pero para formar esto lo que te decía una familia esta es la primera carta de aquí una familia es una persona de juicio y razón o sea no es un alocado ni una alocada ni mucho menos y es una persona que que la vida le va a sonreír quizás es porque tú estás a su lado y tú lo bueno que tienes Géminis es que das suerte eres una persona muy positiva y muy alegre y eso da ganas de vivir que es lo que le hace falta a esta persona yo lo veo súper bien auspiciado chapo de verdad voy a sacar una cartita más pero lo veo muy bien auspiciado Pisis si estás en una relación empezando si que tenías tus dudas con esta persona déjame decirte que esto está muy bien auspiciado esto está muy bien calculado porque tanto hay oros como hay bastos y como hay copas entonces todo está por un equilibrio emocional sobre todo ¿vale? ¿ves lo que te decía? aquí hay un pequeño bloqueo pero más bien psíquico o sea los sentimientos los tiene claro lo que pasa es que lo que le para por decirlo así es la mente los recuerdos del pasado no le dejan transmutar esta relación al 100% como a ti a ti feminista te gustaría hay que darle tiempo vuelvo a decir que hay personas que necesitan más tiempo si tú realmente quieres esta persona además esta persona quieres esta aventura con esta persona la vas a tener vas a tener un futuro muy bueno pero dándole tiempo también tengo que decírtelo vamos a buscar ahora los oráculos que los tengo aquí ay que no se caigan aquí están vamos a mover tus oráculos piscis ay piscis perdón gemini como son todos sois tantos vamos vamos a sacar cinco oráculos para ti gemini de elemento aire tu planeta es urano y tu regente sol, luna venus nunca mejor dicho y cinco cartitas vale vamos a ver qué quieren decir tus oráculos gemini bueno tus oráculos nos hablan de tu energía tanto amorosa como personal vale los oráculos nos hablan de todo si tenemos que preguntar por amor o a razón de la tirada que hemos hecho nos está hablando de tranquilidad sobre todo emocional ya no tendrás que pensar que si esta persona que te digo yo tienes que tener desconfianza porque no te habla claro o porque te quiere mentir o porque tiene algo más con alguien esto puede ser que en tu pasado te ha pasado vale pero con esta persona no también nos habla de protección te vas a ser protegido en muchos aspectos con esta persona protegido y protegida esta persona te va a dar sobre todo cosas que a lo mejor a ti te faltan como a veces el coraje de echar para adelante con una decisión con el coraje de algún trabajo de que tú a lo mejor no has sabido qué hacer o lo que sea esta persona te va a apoyar vale por eso es muy importante incluso también nos habla de mucho coraje tanto en la redacción esta que vas a empezar si no has empezado como en nuevos proyectos sobre todo nuevos proyectos de trabajo vas a empezar porque bueno si ahora mismo estás trabajando en un sitio y quieres cambiar que sepas que va a haber un puesto de trabajo también para ti y si no estás trabajando y quieres empezar a trabajar también pero que vas a contar en todo momento con el apoyo de esta persona que te va a dar eso el coraje que a veces te falta vale vamos a preguntarle a los ángeles de cristal la parte espiritual de Géminis vamos a ver la parte espiritual de Géminis ¿qué consejo tienen? una carta dos cartas ¿qué consejos tienen para vosotros los Géminis? los amigos de Géminis nos habla la carta de Rubí y nos habla la carta de Diamante vamos a poner para que la veáis muy bien dice bendice tu corazón Géminis busca ese apoyo emocional y espiritual para curar y reponer tu corazón bendice tu corazón busca apoyo emocional y espiritual para curar y reponer tu corazón lo que te estaba diciendo si tú tienes todavía esas lagunas de que puedes confiar no puedes confiar será verdad que esta persona me está tienes que reparar esa esa emoción que tú tienes a veces si te haces desconfiar ¿vale? y la siguiente carta te dice como consejo el diamante dice Géminis reconocer tu propio valor tienes que reconocer tu propio valor eres la gema preciosa de Dios tienes que reconocer tu propio valor no dejes ni por nada ni por nadie que te quite tu valor porque tú tienes una visión de futuro muy grande eres una persona muy mística y al mismo tiempo muy temperamental pero muy mística y ese brillo que tú tienes no dejes que nadie ninguna sensación de ahogo te lleve por caminos que tú no quieres transmutar pues aquí lo dejamos Géminis con mucho gusto lo he hecho esta tiradita para ti porque tenía pues la cosa de decir vamos a preguntar los sentimientos a ver cómo están las relaciones con Géminis y bueno y sus amores y sus gustos y bueno lo que es la vida la que sí muchísimas gracias Géminis espero que te vaya muy bien de verdad que que te vaya muy bien que que todo salga como como tú deseas porque tú te mereces para algunos de vosotros siento que os merecéis una pareja ya pero de todas todas que no sientas incomodidad que no te sientas mal porque yo sé la ilusión que tú le pones al amor lo sé y sabe mal cuando sufres un desengaño Géminis que te mando un besito muy grande y espero verte en vídeos y si te gusta el vídeo dame un like que eso me hace pues me ayudas la verdad que sí me ayudas bastante a poder subir más vídeos y a que tú los puedas ver muchísimas gracias y te deseo de verdad te deseo lo mejor gracias